La pregunta que nos hacemos todos es por qué sigue el futbolista, por qué sigue Gerardo Alcoba en el club y por qué no sigue el entrenador actual campeón del fútbol mexicano, Robert Dante Siboldi. La respuesta es clara, no nos tenemos que ir con la finta. El detonante fue Alcoba, pero podría ser cualquier otro jugador. Creo que es en esta situación el menos culpable. Sí tiene parte de culpa, porque en algún momento se calienta y acaba insultando, incluso llegando a las manos con el director técnico. Pero vamos a ponernos un poco en situación. El domingo, Gerardo Alcoba no es titular. Juega la segunda parte, la segunda mitad de unos minutos en el partido contra Puebla, en el que Santos gana por 2 a 0 y se va a su casa a descansar. Recibe la visita de Robert Dante Siboldi para darle explicaciones del por qué no había sido titular. Argumenta que la decisión es de arriba, es de la directiva. En ese sentido, Gerardo Alcoba acepta las explicaciones, pero llama a la directiva diciendo que si eso es cierto, él quiere su carta. Él no siente que debe seguir en un club en el que la directiva decide que él no tiene que ser titular y que no es el entrenador el que valora en cada momento cuál es el jugador que más le puede aportar al equipo, sobre todo según el rendimiento. El lunes hay una reunión después de la negativa a esos argumentos por parte de la directiva. Dicen, nosotros no imponemos a nadie aquí en un once titular. Entonces hay una reunión de todas las partes. Por parte del cuerpo técnico están todos los implicados, también algunos jugadores del plantel. Está el capitán José Javier Abella, está Gerardo Alcoba y una parte de la directiva. En esa reunión, Gerardo Alcoba le incita o le pregunta al mismo Robert Dante Siboldi que le niegue esa acusación a la directiva directa. Y qué hace Robert Dante Siboldi? Dice, no, yo nunca dije eso. Fue, en este caso, una interpretación de uno de mis auxiliares de Leandro Cufré. Leandro Cufré, al escuchar eso, está claro que no llegan a las manos, pero la discusión es acalorada. Leandro Cufré, el mismo lunes, y esa noticia no la sabíamos, presenta su dimisión porque dice que no puede aceptar o no puede trabajar con un técnico que le miente al futbolista y con el que no comparte una filosofía y un trato con el jugador. Lo siguiente que sucede es el martes, el partido de Copa contra Zelaya, un partido en el que Gerardo Alcoba es titular, pero atención, es titular y siendo el segundo capitán del equipo no lleva el brazalete. En ese partido, Leandro Cufré ya no está en la banca como auxiliar de Robert Dante Siboldi, termina el partido con empate a uno contra Zelaya y el jugador uruguayo va al despacho de Robert Dante Siboldi a pedirle explicaciones. ¿Por qué me desacreditas delante de mis compañeros, delante de la afición, delante de la prensa? La discusión es una vez más acalorada, incluso hay golpes, me cuentan que llegan a las manos. A partir de eso, lo siguiente que sucede es el día de hoy, hay una reunión por parte de todas las partes implicadas en la que la directiva le pide a Dante Siboldi que dé argumentos por lo sucedido, por las acusaciones que recibe tanto de Leandro Cufré, también de algunas partes de la directiva y también del jugador Gerardo Alcoba y a partir de ahí él no puede defenderse, dice que no tiene nada que decir, presenta su dimisión, una dimisión aceptada también por parte de la directiva y aquí está claro, no nos vayamos con que Gerardo Alcoba es culpable, no nos hagamos de esa pregunta. El tema de Gerardo Alcoba queda totalmente apartado, podría haber sucedido con otro jugador, quizás unas semanas antes también con el tema de Jonathan Orozco, hablamos de eso también, de su suplencia, pero aquí el problema para mí es una lucha de egos dentro del cuerpo técnico de Santos y creo que Santos al final, Irarragorri, Pepe Riestra acaban decidiendo lo mejor para el club.